Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo recovery en Poco F4 GT. Como ves ya estamos en el modo y para bueno navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen, así, y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido y para salir del modo hay que simplemente elegir la primera opción de aquí que es reboot, entonces pulsamos el botón de encendido y elegimos también la primera opción reboot to system, confirmamos y el teléfono se reinicia. Y como ves así podemos salir del modo recovery. Muchas gracias por ver el vídeo, también te recomendaría abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. 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 Chau.